Conozca las razones de las renuncias de dos dos directores del gobierno, el recién pasado fin de semana. La presidenta ejecutiva del CONANI, Ana Cecilia Morunzolano presentó este viernes su renuncia al cargo ante los miembros del directorio nacional de la entidad. Su decisión, dijo, obedece a su necesidad de aminorar su ritmo de trabajo y dedicarle más tiempo sus ocupaciones personales y a su familia. Al momento de aceptar hacerse cargo del órgano rector del sistema de protección de los niños, niñas y adolescentes, Morunzolano puso como condición que su permanencia estaría limitada a un año. Explicó que su salida en modo alguno supone su alejamiento del tema de la niñez y la adolescencia, por lo que continuará apoyando desde una posición menos demandante todas las iniciativas del CONANI y del Gabinete de Niñez y Adolescencia que preside la primera dama Raquel Arbaje, a quien agradeció la confianza depositada en ella y su compromiso con el éxito de las políticas a favor de los niños, niñas y adolescentes. También agradeció al presidente Luis Abinaler haberle ofrecido la oportunidad de desempeñar tan importante papel, aun cuando su aceptación fue condicionada. Había sido designada en el cargo en octubre de 2021 mediante el decreto 623-21. La funcionaria renunciante entregó a los miembros del máximo organismo de CONANI la memoria de su gestión y alabó la calidad del acompañamiento técnico y humano del equipo que le tocó dirigir. Al hacerle entrega de una placa de reconocimiento, la primera dama Raquel Arbaje, miembro sin voto del directorio nacional del CONANI, valoró el trabajo realizado por Morún Solano durante estos nueve meses de gestión. De igual manera, los miembros organismo encomieron sus aportes y el legado que deja en favor de la niñez y la adolescencia en el país. Asimismo, renunció también, el superintendente de electricidad, Rafael Velasco Espaillat, renunció ayer domingo a su cargo mediante una carta que remitió al presidente de la república, Luis Abinader, aunque se ha dicho, que iba a ser sustituido. La dimisión ocurre días después de que se diera a conocer la información que éste aumentó su salario en la superintendencia así como también a otros altos funcionarios y a todos los colaboradores de la entidad, lo que recibió fuertes críticas de la población que se quejaba por el alza en la factura eléctrica. Ante los cuestionamientos, la entidad anunció que desistía del alza en el nivel del consejo. Pero que lo manifestó a los colaboradores, conforme a la ley laboral. En una carta fechada el 31 de julio, sin dar explicaciones sobre los motivos de su renuncia. Velasco informó al mandatario de su decisión de apartarse de la posición a partir del mismo día. Aduce la misiva, por medio de la presente. Presento formal renuncia a mi cargo de superintendente de electricidad y presidente del consejo de la superintendencia de electricidad con eficacia al día hoy, domingo 31 de julio, 2022, a las 8 de la mañana. Dice la carta.